Tú no puedes imaginar lo que he soportado. He tenido que cargar con la ira de Dios. Fui elegido para sufrir como ningún hombre antes. ¿Quién eres tú? Fue mi última puesta de sol en esta tierra lo que me hizo ser lo que soy. Déjame mostrarte lo que no le he mostrado a nadie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!